muy buenas a todos amigos de youtube hoy estamos en sony vegas pro hoy vamos a aprender a hacer el efecto de temblor para este efecto lo que necesitaremos es el sony vegas ya sea el pro 11 12 13 14 o 15 y el plugin zafir o fx ambos materiales están en la descripción para que ustedes se los descarguen y bueno empecemos vamos a empezar importando nuestro vídeo en este caso va a ser el vídeo de muestra para el tutorial cuando lo importemos lo arrastramos a la pista de vídeo y para agregarle el efecto a todo el vídeo lo que tenemos que hacer es seleccionarnos e irnos a efectos de vídeo en efecto de vídeo tenemos que buscar el efecto llamado ese guión bajo shake lo seleccionamos y lo arrastramos a nuestro vídeo en la pista de vídeo y nos va a salir el cuadro para configurar el efecto si lo dejamos tal cual como está el efecto nos saldrá así y si lo configuramos a nuestro gusto el vídeo quedará así esto ya depende de ustedes y cómo lo configuren ustedes para aplicar el efecto en un solo fragmento del vídeo lo que tenemos que hacer es de igual manera arrastrarlo a la pista de vídeo y seleccionar el fragmento en el que vamos a meter el efecto cuando lo tengamos seleccionado y de igual manera vamos a efectos de vídeo buscamos el efecto ese guión bajo shake y lo arrastramos a el trozo en el que vamos a incluir el efecto de igual manera nos saldrá el mismo cuadro para configurarlo y lo configuramos como queramos de igual manera se verá así bueno antes espero que les haya gustado este vídeo espero que les haya servido recuerden que en la descripción estará el link para que descarguen sony vegas pro 13 y para que descarguen el plugin zafir of x que te acudan los vídeos más fáciles de ver que en la descripción se apunte desde el vídeo sistemas así no se apunte desde el vídeo le damos a la efe de alfabeto sí 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 Gracias por ver el video.